Vamos a intentar que Blanquerna sea un centro que exprese con la mayor convicción las buenas ideas que circulan, que se producen, que se fabrican en la sociedad catalana. Les vamos a dar visibilidad y vamos a intentar que además estas ideas se contrasten con las muy buenas ideas que circulan, se producen en la sociedad madrileña. Bueno, Blanquerna existe desde hace muchos años, yo diría que por lo menos 15, si no recuerdo mal, porque desde siempre la administración de la Generalitat, del gobierno autonómico catalán, tuvo una delegación como las hay de Galicia y de otras comunidades. ¿Cuál es la idea de Blanquerna? Con mayor convicción las buenas ideas que circulan, que se producen, que se fabrican en la sociedad catalana, les vamos a dar visibilidad y vamos a intentar que además estas ideas se contrasten con las muy buenas ideas que circulan, se producen en la sociedad madrileña, en la sociedad española, pero concretamente ahora estamos hablando de Madrid. Vamos a hacer, por tanto, todo un periodo, un año entero, a base de ciclos en los que hablaremos de arquitectura, de urbanismo, de política, como no, de literatura, de cine, de periodismo, hay mucho que hablar del mundo del periodismo. Esta es una librería en la que hay unos 12.000 volúmenes, de los cuales aproximadamente un 60% están en catalán, un 40% en castellano. Aquí se muestra todo lo que se produce en el mundo editorial catalán, en catalán y en castellano, y hay algunas cosas de novedades, no editadas en Cataluña, de novedades más recientes, en el libro más de consumo inmediato. Es un referente desde este punto de vista para los ciudadanos que viven en Madrid y que tienen voluntad de leer, sea en catalán o en castellano, pues lo que se produce en Cataluña. Además, hacemos clases de catalán, 350 alumnos en este año, no está mal, no está nada mal, y, por tanto, sí, aquí viene mucha gente a introducirse en la lengua, en la lengua histórica de Cataluña. Una lengua que, como sabéis, usamos con toda la normalidad, compatible o absolutamente compatible con el castellano, lengua con la que casi todos los catalanes convivimos, con el catalán y con el castellano. ¿Cuál es el punto de vista cultural? No hay algunos razones que digo de amistad o de familia, tampoco. Todos los catalanes encontrarás que tienen alguna relación con alguna comunidad española de tipo familiar. Hay un problema político y este problema político no se ha sabido resolver. Es un problema, insisto, de inadecuación. Los catalanes no nos sentimos acomodados en el Estado. El Estado es un instrumento, un instrumento que está al servicio de los ciudadanos. Y cuando tantos ciudadanos catalanes tienen la impresión de que este instrumento no les funciona, es que algo va mal. Yo soy de los que creen que va mal porque la calidad del Estado es muy baja, ha sido históricamente baja. Tuvo un momento de fortalecimiento de su calidad a partir del año 78, pero a partir de los años 90 volvió a bajar, volvió a bajar, volvió a bajar. Y en general tenemos la impresión de que este Estado no utiliza eso. Ha ido apareciendo a lo largo de estos diez últimos años todo un movimiento que empezó con el Estatuto del 2006. El Estatuto hay que tener en cuenta que fue un proyecto reformista para España, no fue un proyecto catalán estrictamente. Y en cambio, porque no se entendió bien, se le liquidó. Esta liquidación ha tenido gravísimas consecuencias porque la gente en general no confía en el Estado español. Bueno, el encuentro ya se ha comentado muchísimo. Fue en principio cordial desde el punto de vista personal, pero al cabo de 48 horas, pues el gobierno español empezó a tomar decisiones en la línea de impugnar la mayor parte de las decisiones del gobierno catalán. De las principales demandas del presidente de la Generalitat, que no insistieran en judicializar el debate político, porque el debate político se resuelve justamente entendiendo las razones, las causas y cómo todo eso hay que modificarlo. Y todo eso al final, si va a los tribunales, pues no se resuelve y no se resolverá nunca. Yo personalmente soy de los que creen que la cuestión principal no es si los 18 meses son 17, 19 o 21. Yo creo que la razón principal es, el objetivo final es conseguir que el modelo de bienestar, el modelo de convivencia social, el modelo de calidad de vida crezca. Todo eso no sucede para que haya un calendario que se cumpla, todo eso sucede para que los ciudadanos que vienen a Cataluña consigan una relación correcta entre su capacidad de generar prosperidad y su capacidad de vivir con una determinada calidad. Vamos a ver ahora qué sucederá con las elecciones en España, a ver quiénes serán los interlocutores gubernamentales en España en función de las nuevas elecciones y a partir de ahí, pues, Cataluña hay, lo que Cataluña se dice, una hoja de ruta, ¿no? Y esta hoja de ruta, evidentemente, en función de quiénes sean los interlocutores, pues, se irá adaptando o se irá ejecutando en función de la respuesta que se dé por parte del gobierno español. Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video.